¡Suscríbete al canal! ¿Tú saldrás? ¿Será que salen? Miren, miren a Eva. Ya, porque ya dejamos al entolado. Hermoso final para una gran historia. Así vivieron los televidentes el último episodio de Te Doy la Vida. Tras meses conquistando la pantalla chica con su cautivadora trama y entrañables personajes, la exitosísima telenovela protagonizada por José Ron, Jorge Salinas y Eva Sedeño se despidió de la pantalla chica con un capítulo final lleno de emociones. Estamos todos viendo las novedades. Omar, Omar, sonríeme por favor. Si digas, si digas, si sales, si sales hoy. Pero hubo algo que no se vio del hermoso final de esta telenovela y es que, para celebrar este éxito profesional, toda la producción se unió con todas las medidas de prevención en casa del actor Omar Fierro para ver juntos el último capítulo de esta telenovela y así convivir juntos. Además, celebraron lo que para muchos sería el mejor final de temporada de los últimos años en la televisión mexicana. Así como saldría también a la luz algunos detalles que no se vieron del todo y que sucederían detrás de cámaras del tan ambicioso proyecto. Pero, veamos algunos otros detalles. ¿Será que revivas? ¿Será que revivas? ¿Tú? ¿Revivirás? Porque sí estás bien, bien, bien. La primera vez que te vimos, nos pegamos un susto de cómo te pusieron muerto, ¿eh? Ah, no, mis hijas soñaron con esto. Chicas, mamá, tengo miedo. Porque vi el domingo, tengo miedo. A través de redes sociales, José Ron compartió algunos videos y fotografías de la divertida reunión que tuvo con sus compañeros, en donde los tacos, la carne y la unión no pudieron faltar. Además, las medidas de prevención fueron las necesarias. Al ser protagonista, el actor se convirtió en el más solicitado de esta reunión, posando de lo más sonriente al lado de todos sus compañeros. Contento por el éxito de esta telenovela, el también protagonista, Rubí, mostró su agradecimiento al público que se mantuvo siempre al pendiente de Te doy la vida. Así como la productora, Lucero Suárez, quien confió en él para protagonizar esta historia y llevó a esta telenovela a convertirse en todo un éxito. Como en toda celebración, el pastel no pudo faltar. La decoración del mismo estaba inspirada en cada uno de los personajes de este melodrama, que por cierto, todos ellos eran comestibles. Sin duda alguna, esta telenovela estuvo marcada por la pandemia, pues, a punto de finalizar las grabaciones de la misma, la producción tuvo que hacer una pequeña pausa, regresando a los foros y locaciones unas semanas después. Un momento que también sirvió como pretexto para que parte del elenco se tomara unos días de descanso y relajación en la casa de Valle de Bravo de José Rón. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.